Este es el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, si no te gusta un rap de chorizo Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Aquí no es quizá, sino ojalá, aquí no es antes y no aguanta Tenemos un tata en vez de papá y tenemos una mamá en vez de mamá El tico no se baña Una cubana en el cuello, la otra encuentro, Mupi Cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así Esta es la canción del Chucha a su madre, dedicado para los Chucha a su madre ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la hondureña? Ash, o sea, un caviar, por favor No soy una chancha, ¿eh? Vamos todos a bailar pegado, esta cumbia de Don Martín Vamos todos a bailar pegado, esta cumbia de Don Martín Para que lo bailen, para que lo dolen Para que lo dolen, para que lo dolen, para que lo dolen, para que lo dolen...